como están amigos de youtube y creo que como lo vuelvo más para para mí bueno y ahí creo que se ve como están amigos de youtube comentó una nueva armadura y toda esa ascendente si quiero ver cómo hicimos la armadura ascendente pues vayan al anterior episodio le puse la skin de armadura de este modelo de la skin piratas también me acabo de hacer algo que quería mi personaje por eso ahí sale como un signo dentro de interlocución que se fuiste saber entonces ya me lo tengo que comer sólo que no sé dónde hay una y es lo único que me falta creo que me falta un asiento nada más a ver en serio no tengo un asiento ni aquí afuera no me lo puedo creer vamos a agarrar maderita vamos a ver algo sencillo ahí está haciendo flechas porque esto sólo requiere y sólo puede tener estas flechas del mod lo cual es no sé es algo raro no sé no entiendo por qué pero bueno lo vamos a utilizar así que ni modo ha decidido ir con el barco vamos a hacer un viaje ahí ok y quería ver vean cuando le das lo que tú quieres a tu personaje te da food champions digiriendo y food milles te sientes confortado y es muy rico es nutrición y es muy tiene mucha nutrición de los tu comida se reduce más lento y además este bufo que dice water boss es por la armadura cuando me pongo la moda la completa me da ese water pop y está genial mira me sacó la armadura y el water bueno ok que ya no se va pero el armador es lo que le daba el water box ok la armadura es lo que le daba el water box por lo menos cuando me la puse el armadura completa me dio el water box aquí tenemos los creadores que vamos a llevar ya está ya estoy equipado con los picos las hachas me hice inclusive este obsidia multitud que se supone que tienen las tres funcionalidades de os pico y hacha que es de este otro mod que tenemos aquí la forja y de hecho hay un montón de cositas y espadas que podemos hacer no hay armaduras por lo cual vamos a optar por la armadura de obsidiana y esto sigue quemándose no sé por qué a esta lo voy a apagar y nosotros nos vamos con esto recogí la parte de arriba porque se quedaba flotando están todas las cosas aquí no se preocupen todas las cosas los están en la estructura y el pop el copo este donde estaban los dos ya está puesto el recogí todas las criaturas y igual pueden ver que esto se puede reparar con forje bar uno de las cinco de piedra pero eso es porque está un poquito nada más desgastado como ven cada uno tiene como un desgaste y habría que ir reparando poco a poco pero de momento no lo vamos a hacer porque no necesitamos el recogido todas las criaturas todas las estructuras excepción del carro ese porque no se puede recoger y nos vamos de aventura primera parada va a ser donde sería hemos encontrado a los hasta un momento aunque tengo el frozen el frozen parasaurio que obviamente es el refrigerador y el erakles bueno lo estoy dejando ahí porque no quisiera tenerlo dentro del criobol en caso de que lo necesite y por cierto no les he mostrado las flechas de son como una punta de metálica medio rara a ver si lo pueden ver desde aquí tiene una punta metálica medio rara vean son muy geniales no sé si hagan más daño pero tenía una ballesta up excelente pues supongo que sería épico ahora me voy a llevar todo lo que conlleva llevarnos el barco lamentablemente los huertos de arriba no se van a mantener con la irrigación que tienen porque la dirección que tiene es gracias a lo que sería y gracias a esto y esto está pegado al suelo no está pegado al barco lo bueno es que bueno no no tan bueno es que no están no están surgiendo muy rápido igual podemos obtener con un fiam y con y con el mono pero desearía que no fuera solamente por eso también tengo dos estructuras no sé si lo dejé aquí aquí le dije un fertilizante no recuerdo dónde lo dejen los otros estructuras creo que directamente acá estas estructuras no se pueden colocar dentro del barco incluyendo el verdardines war range lamentablemente pero es lo que necesitamos para mejorar en cuanto a la armadura del mono que vamos a craftearlo cuando estemos allá así que vamos a llevar el bote con mucho lag pero esto sí es un barco no sé si no creo que ni una vez lo vieron moverse pero este sí es un barco este sí es un barco me estoy llevando el barco completo todas las cañerías como ven no están en la parte de atrás lo bueno es que se mantienen irrigados bueno se mantiene la cocina se mantiene con con lo que sería el agua no quiero parar no vaya a ser que va que exista algo que nos venga a pegar que la última vez sí nos viene a pegar y creo que nos destruyó unos cuantos ahí y repare unos cuantos pero puede que exista una ballena alfa y es así nos alcanza no he testeado nada no he visto nada así que como les digo la primera parada es allá donde está esa cabeza de volcán y podemos ir viendo también la vida acuática que hay que de por sí no nos hemos hecho un dino pen o un lugar donde colocar nuestros dientes acuáticos porque no tenemos muchos sólo tenemos uno que puede agarrar cuando era cría yo creo que una vez hecho el un caballito de mar una vez hecho el la casa pues vamos a nosotros a domesticar criaturas acuáticas no son un montón de criaturas acuáticas que gracias a un mod y quiero probarlas todas así que vamos para allá las rueditas que están ahí deberían girar supongo no sé creo que son sólo cosméticas porque la verdad no no sé nada me pregunto qué tipo de criaturas va a haber en el centro del mapa porque por si aquellos no saben acerca de este mapa que también es uno de los primeros que salió este mapa tiene una entrada al centro del mapa como una entrada subterránea ojo que este mapa salió en luego del mapa de la isla y incluso cuando el mapa de la isla no estaba completado sea el mapa original y este era un mapa que literalmente tenía lo mismo que el mapa de la isla entonces es interesante saber y conocer que este mapa tenía esas peculiaridades hay burbujas acuáticas o sea burbujas por decirlo gigantes donde hay aire y puedes crearte una casa que están en el mar no sé en qué parte estarán pero sé que existen unas cuantas burbujas acuáticas y también está la parte del centro ahora hay un mod que se llama de center report report y eso va cambiando la vegetación y ciertas cosas del del de este mapa porque ese mapa no ha sido actualizado desde literalmente antes de que salga el juego como completo entonces lo interesante es que no hay nada acuático no nos venga a molestar pero bueno lo que les iba diciendo entonces es en ese modo de centro ribbon lo que hizo es hacer algo lógico que el mundo este subterráneo que existe dentro de este mapa se vuelva como la versión y eso es lo que vamos a ir a ver hoy día más que todo para setas raras no pero aquí creo que no puede venir ningún ninguna criatura a molestar o sí bueno no sé voy a colocarlo más aquí más pegado porque no me fío no me fío puede que desde la lejanía esté viniendo una de estas ballenas y si tenga la oportunidad a la miércoles bien grandes los tiburones tampoco hemos domesticado el mod de los megalodones supremis y minoris está interesante que todavía no lo hicimos listo ahí está ahí está a ver si esto no está tapando la salida está tapando la salida pero por lo menos va a poner un poquito más este lado es que como tal no es como una isla esto pero por lo menos que hay un lugar por donde pueda salir para salir en caso de que exista cualquier percance ok estamos en un mejor lugar ahora así que nos vamos vamos a ver si tenemos alguna criatura que escale porque la única manera que yo recuerde y esperamos un rato esos parecen que van a ir a donde está el barco donde está el parzario es que el parzario es un objetivo muy obvio así que vamos a matarlos con esto o había una cría no importa voy a dejar al que te rex aquí a dejarlo en neutral hasta en otra y hoy también tenemos que buscar otro que estos rex y aparearlo no sé que cuál es nuestro pecho rex no sé si es macho o hembra pero hoy es el caso debemos buscar a otro aparearlo y las crías con mutaciones podrían sentir increíblemente o pes increíblemente o pes a ver vamos a subir por aquí arriba vamos a ver si es que hay alguna algún algún a ver hay un huevo hay un huevo hay un artropleura hay un onic hay serpientes hay una araña ok hay una araña que nivel es la araña a ver tropleura nivel 80 vamos a la araña ahí está ya vi uy 115 ok no está mal pero igual quisiera una mejor araña eh aunque es lo único que nos queda de momento bueno vamos a domesticar esa araña yo que recuerdo era simplemente con carne podrida verdad así que ahorita vamos a traer un poco de carne podrida creo que voy a limpiar de poco a poco primero que la araña esté por así decirlo luego limpio con el quetzal rex pero que la araña primero esté de mi lado o sea que ya no sea agresivo conmigo y ya con el quetzal rex podría ir a limpiar a ver dónde están aquí uy tengo 10 genial tengo 10 de estos esto nada más será así ahora esto vamos a colocar esto ahí unos cuantos encima de este puedo sacar mi arco no 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 puedo encima del otro nomás encima del oh shit no 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 tengo la mega rabia no 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 creo que es una enfermedad que se va a mantener eh espera tengo un antídoto tengo un antídoto en el porzorio tengo un antídoto porque mira como me está bajando un hit nomás eh y eso que ha actuado rápido me hubiera dado unos cuantos hits hubiera estado out a ver un shiny me dio aquí está ok 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 como asustan no como asustan eh a ver unos cuantos de estos sé que es comida normal pero esta comida si me da un poco de curación y creo que tengo voy a comerme una un saco de estos y uno de estos no importa tengo huevos luego voy a comerse huevos pero por lo menos para mejorar todo lo que sería la salud y la vida vamos a sacar al volador a batman y bah no sabía ese detalle que con un hit nada más te pueden te pueden transmitir la mega rabia eh eso está heavy 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 vámonos con este vamos a agarrar a quetzal rex creo que el porzorio por estar bajo estructura creo que no lo notan preferiría que si preferiría que no lo noten como lo acabo de decir pero quien sabe eh me lo llevo por si acaso y lo tengo en la hotbar por si acaso vamos a subir aquí le voy a poner vida, estamina y daño y vamos a ver aquí con su tipo de visión de eco localización encima de este que es lo genial que puedes utilizar tus armas ah y le he puesto ya aquí el gancho eh el gancho a la ballesta voy a solo utilizarlo cuando sea absolutamente necesario porque como les digo tener solamente dos de ballesta pues no es muy bueno que digamos a ver por aquí a ver desde aquí puedo verlo bien así que pal araneo lo vio, lo vio, lo vio, lo vio a ver vamos a ver cuánto de ok 6% no está nada mal ah hay otro 45 ok no prefiero este este es 115 aunque si son hembre y macho espera que es este este es macho y el otro el que tenemos nosotros es macho nada, nada, prefiero el otro ahora sabe ver criaturas aquí abajo eh pero no hay, ok ah, hay una se va a morir esa titanobúa y aquí hay una troplera muerta muy bien quien lo mató no lo sé y no quisiera saberlo por aquí no hay más criaturas no, no hay más ok, tomeo de araneo es un lugar genial el domesticar aquí pero creo que hay otros lugares donde si puede haber inclusive más criaturas más araneos no estoy alto seguro pero quien sabe ahora a ver por aquí voy a lanzar otro ahí cerquita muy bien lo ve cuando esté en 30 y algo yo creo que ahí ya le podemos empezar a darle comer con esos ya tranquilamente vamos a empezar a hacer ya tiene 13 así que se puede ahora tropleras no sé realmente qué tipo de cambios tengan que nos beneficien dentro del mod aparte de que se pueden criar estas pero no sé realmente qué otros beneficios tengan ahora puede que sea bueno porque creo que dentro del dentro del mod este del del canga canga mods hay muchas criaturas que tienen ciertos drops únicos por ejemplo el calicoterio tiene un drop que uy aquí hay en la titanahua el calicoterio tiene un drop que cuando vas le puedes como agarrar una especie de baba no sé eso es nuevo y lo tenemos en el barco los trodones cuando los matas te dan ojo de trodón que creo que se puede utilizar para tener visión nocturna por unos cuantos minutos y los ¿cómo se llaman estos? a avanzar allá ¿lo ves? lo vio y los ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? creo que los Onik si los domesticafos nos pueden dar algo es que yo los maté directamente pero tal vez cuando los matábamos a los Onik en vez de agarrarlos o comerlos con el Quetzal Rex pues podíamos hacer otra cosa tal vez no lo sé o sea estoy ahí divagando un poco pero tal vez bueno vamos a investigar luego vamos a domesticar un un volador de esos aunque creo que no se puede ni montar pero igual yo creo que puede ser interesante de hecho la habilidad del Sinomacrops que te hace volar creo que vendría de perlas para el Onik porque el Sinomacrops es súper simple de obtener el Onik no te esquira una cueva reporiente exacto si te ataca te da mega rabia y así hace un montón de cosas y para mí que es más difícil obtener ese mega buffo que es increíblemente bueno ahí ya tenemos un escarabajo pelotero también oh ¿por qué? ah debió ser shiny porque es 170 eh igual el único que tenemos ya nos nos da ¿qué? para nuevo berrante emergente ¿dónde? no me digas que es el que no no es este ya estamos domesticando este nos lo vamos a llevar a este nada más hubiera querido ese araneo berrante pero ya estamos domesticando este aunque esperen un momento wait a minute podemos ver dónde están los shadies ahora eh araneo berrante está justamente donde yo estoy albino araneo berrante solo que no está exactamente aquí ok vamos a quitar esta visión y posiblemente esté aquí abajo ahí está ahí está ya lo vi ya lo vi oh my god igual es 150 vamos a tratar de domesticar este ¿me olvidó? me olvidó eh a ver esta ok mega fallé ultra fallé en darle con las flechas lo verdadero es que parece que cuando estoy encima de este murciélago no me ven ahí sí lo vi tengo que hacer más de esta carne podrida pero recuerden que ya tenemos un montón de recursos ahí en la balsa que estamos traiendo en nuestra casa completa así que no pasa nada tranquilos yo creo que todo esto lo vamos a hacer así y voy a bajar a ver cuánto tienes tú por si acaso te voy a tirar un hito ahí cerca creo que ya debes tener hambre y mientras haces eso yo voy a ir para este lado ok qué genial que tengamos ahora un shiny ojalá que sea neo abarrante a ver no los dos son bueno no importa es que ya tenemos uno medio tameado no voy a dejar que esté como un rato nosotros perdiendo el tiempo para domesticar uno que al final no tendremos y además recuerden que no es como que los avoneos tengan super vida así que sí sí necesitamos otro ya ahora carne podrida tiene que ver acá ajá 70 ahora esta carne me olvidé poner puertas oh what no no lo has matado mátalo mátalo ya ya ahora no no lo vamos a que no se lo coma no te lo comas no te lo comas no te lo comas hay algo que ok no sí se lo puedo comer ok no se lo puedo comer por buena razón pero no importa que molestos esos esos cositos ah como ven aquí dice plumbed with water pero en realidad no tiene ah donde estaba me estoy yendo por otro lado y es aquí ok ok es este esto fiver y silux que aquí tenemos creo que silux aquí tenemos un montón de silux un montón de silux y fiver que deberíamos tener aquí ya está con 300 es que ya nos sobran los materiales eso está genial nos sobran ya los materiales vamos a hacer ok que se van los 43 no pasa nada voy a subir el dama ahí suficiente y bueno esto es literal como una como un mortero pero súper mejorado porque lo hace súper rápido aunque pide más materiales como ven pide 8 de silux y 4 de piedra es como un poquito mejorado a ver con eso ya valdría con eso ya valdría con 20 yo creo que es suficiente muy bien que es el rex ah y me tengo que hacer el arma esta ¿cuánto pide? ok metal polímero creo que puedo hacérmelo creo que puedo hacérmelo porque si no me equivoco nada solo tengo 7 de polímero ok tenemos que buscar a alguna criatura que nos dé polímero ah ya sé cuál pero tendríamos que ir a la nieve tendríamos que ir a la nieve pero yo no sé si es que sea mejor ir a la nieve pero ya bueno yo creo que en un futuro aunque aunque creo que como estamos con el barco tranquilamente podríamos ir a la nieve sin problema espero que sí no yo creo que sí eh voy a colocar esto aquí y vamos a cargar esto esto ahora ¿dónde está mi baraneo? ¿qué? no me digas que el otro se mató o te spawneó aquí hay un montón de leones de cueva ok vamos por el shiny o sea es ya lógico por lógica vamos por el shiny no me digas 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 Gracias por ver el video. 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 Este video es un video. Lo duplo o no nos vamos a dejar. Voy para ver el video. Después espero ver el video en el video. Y lo que voy a dejar son deotivo. Y también vamos a dejar de mostrarlas. Gracias por ver el video. No lo soltes Agarramos esto Y esto lo voy a colocar aquí por si acaso Y nos vamos Un simple descuido nos puede haber llevado a la ruina Muy bien Uy, me ha hecho asustar Me ha hecho asustar No me lo puedo creer Un volador chiquitito me ha hecho asustar Ok, creo que no era ahí Creo que era justo aquí Por aquí era, creo Estas ruinas llevan a alguna parte Que no recuerdo muy bien Pero creo que sí había una entrada Por aquí Es que hay como muchas ruinas Y la mayoría se parecen Esto sube aquí Se mete aquí ¿Qué es esto? Ah Vean, eso es nuevo Y aquí Vean Esta es una entrada Esta es una entrada Pero no sé si es una entrada Al... A una cueva O si es una entrada O si es una entrada A la... Al... Al... ¿Qué? Ok, aquí ya se canceló Vean No puedo montarme encima de él Pero lo que sí puedo hacer Es ir con el agameo Y aquí ya te voy a guardar De todas formas Tengo el... Quetzal Rex aquí Que es la criatura más potente Que tenemos de momento Y no debería arriesgarme A llevarla Por si muere Pero no tengo opción Oh, oh La gaso Ok Es como entrar a una cueva Creo que es una cueva, eh Sí, creo que es una cueva Creo que es una cueva Mmm Es una cueva, eh Uy Estoy viendo por este lado Y por este lado Ok Ahí pueden verme mucho mejor Es una cueva Tiene... Pero no es tan... Cueva, eh Todo es aberrante No, el otro pelarán no Y esto es... Son hongos Son hongos, son hongos Ok Eh... Voy a soltar al Quetzal Rex Yo creo que él puede con todos A ver, primero con este chiquitito No, con estos Y ya miren cómo se los madre a todos Yo creo que puede, eh Yo creo que puede Además tiene como un rango Y esos atropeladores No quiero que me arruinen nada Eso, muy bien, muy bien Y la aranera está ganando puntos Eh, ¿qué le está haciendo daño constante? Hay algo que le estaba haciendo daño constante, eh Mátalo, mátalo Mata a ese chiquitito Ya, mata a estos Mátalos, mátalos Lo malo es que no sé si es que... Es que ni una vez lo he visto Aunque no, no, no Creo que sí lo hemos visto de baja vida Y no sé realmente Si aunque tenga baja vida O teniendo baja vida Muestra sangre Ok, esto también quisiera, eh 130 A ver, la megalania La megalania A ver, la megalania La megalania ¿Cómo se domestica? Creo que podría domesticar una megalania, eh A ver, a ver, a ver, a ver Porque es un nivel 130 Y la megalania es mucho más fuerte que el araneo Por varias razones O sea, tiene más stats Es un poquito más difícil Pero a ver Mega Plotón Megalodón Megaterio Oh no Nivel 73 Y hay que darle Extraordinary Kibble Raw Muton Border Bait Rex Arm Bait Espino Yuti Oh my god No tenemos ninguno de esos Mátalo Tiene 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 una mega rabia, eh Nuestro Ketsas Rex Oh shit ¿Por qué no me vienes a ayudar? Ven a ayudar Ven a ayudar Bien 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 Ok Ok, ok Ok Muy poco daño Digo, muy Sí, muy pocos daños he sufrido No hay problema Tenemos esto Esto Que lo vamos a llevar a la base Esto Esto es nuevo Toxinio Megalania Esto también Y creo que eso no es necesario La verdad Es que vean Un Ketsas Rex Aquí puede estar De chill Pero es que esto es una cueva Cueva, eh Esto ya es una cueva Cueva Ahora El anameo Lo voy a dejar Un poquito más a otro lado Espero que nadie más venga ¿Y qué es lo que quiero hacer? Pues Por eso me he traído este Que es averrante también Vamos a averrar Uf No me traje el hacha El otro Pero bueno Tomamos un ascendente Listo Tenemos mucho De Fungalwood De todo lo demás Voy a poner en daño Vida Estamina Y peso A ver Lo que me importa Son las setas Así que no sé Si es mejor Espera ¿Cuánto? Ok La efectividad Está bien No sé Si es mejor Darle con El pico A ver Vamos a probar Con el pico A ver No Creo que el pico Saca Un poquito Más Nada más Bueno Bueno Es una manera De farmear ¿Ok? Es una manera De farmear No significa Que esté farmeando Lo mejor posible Ahora Lo que podríamos hacer También es sacar Al mocho El mocho Pues es muy bueno Farmeando Y podría colocar Los puntos En setas raras Pero como pueden ver Sin ningún problema Podemos farmear Setas raras Lo que yo no sé Es dónde podemos farmear Flor rara Por lo que Todos los puntos Que tengo Quisiera apostarlo Más bien Al Al detalle De la flor rara Pero bueno Esto es una cueva No es el No es el lugar Así que Vámonos Quetzalrex Has hecho tu trabajo Y yo Me voy por aquí Vean Hola Miércoles Que rapidísimo Spider-Man En persona Ahí está Ahí salí Uy 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 Esos legazos De carga Esos legazos De carga Ok Nada Esto es rapidísimo Vean Y se pudo defender Nomás Al menos Cuando llegaron Un poquito más Entradas Así que No cuenta Por así decirlo Vamos a botar esto Que no necesitamos Tenemos suficiente Sabemos de dónde sacar Si es que Necesitaríamos Urgentemente Pero En cantidades Mega Industriales Grandísimas Y viendo Y tengo Curiosidad También Por ir a ver Las cosas Que hay en el subsuelo Entonces Por eso más que todo Vamos a buscar la entrada Ok Vamos a buscar la entradita Y creo que Por aquí Había una entrada Creo que es como Una parte De templo Todas las entradas Yo lo veo Como templos Uy Son legazos Ese raptor Es muy grande O todo lo demás Es chiquitito No Es un raptor Normal Ahí hay un carno Ahí hay uno De los nuevos dinos Que por cierto No enseño sus ataques Pero es que No hay como probarlos Tiene ciertos ataques Que son buenos No sé que tan bueno Sea su sendrado Pero ahí ya lo veremos Ahí ya lo veremos Que tal Se pondrán las cosas Y También quiero ver O sea Tengo curiosidad Por si hay O existe Dentro de De esta zona De subsuelo Aberrante Si existirá Ok Esta es una de las Nagas Ahí viene un raptor alfa Van a ver Cómo nos lo cepillamos Un raptor alfa Literalmente Nos lo bajamos En un En cero coma Ok Aquí Aquí hay más raptors Ok Tengo que buscar un lugar Tranquilo Y bueno Para aterrizar Y sacar al Quetzal Rex Pero aquí Aquí no hay problema Necesito esa pistola Sí o sí Porque estoy Haciendo esto Todo el momento Sacando una Pelotita Pero a ver Voy a quitarme La mochila Ahí vamos a colocarnos El chibi Como ven He ido avanzando Poco a poco Porque también he ido Agarrando Alfas Pero es que Con el Quetzal Rex Deleteas alfas Literal Literal Deleteas alfas Ahorita van a ver Cuanto le quito De daño A ver Este me quiere hacer Carguita Ahí está Chao Chao Muy bien La tortuga ya está En modo Huir Es molesto Lo sé Pero Es la única forma Que ahorita Podemos agarrar O obtener Un poquito de Experiencia Y cosas además Que nos puede dar cosas Ah y además Haces un ciento Algo Nivel alto Cuántos K Tendrá Pero con cada Dos hits Yo le quito Un K Ahí ya no me da Ah no Si me da Oh shit Me agarró la espalda Que desgraciado Ya está Ya está Ya está Ya está Doscientos treinta y cinco De comida Un nivel más En daño Y lo que tenemos aquí Son cosas gratis ¿Vieron? Es que esta es una máquina De matar Literal Es una máquina De matar El Quetzal Rex Vamos a ir al mismo lugar No sé cuánto he subido Mi He subido casi Hasta la mitad Así que no No hay tanto problema Vamos a ir al mismo lugar Agarramos el volador Y vamos a buscar de nuevo Dónde es la entrada Es que yo realmente Quisiera ir a ver Dónde es la entrada Muy bien Aquí uno de estos Me llevo esto Y esto Y esto Obviamente se Uy ¿Qué? ¿Qué he soltado? Espero que no haya Seguir mi mochila Ni ninguna De estos Soulballs ¿Qué solté? Ah, he soltado carne A ver Cosas que no requiero Ni necesito Esto 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 lo voy a colocar En su lugar Esto lo voy a colocar aquí Esto lo voy a colocar aquí arriba Bueno, voy a hacer que lo bote Esto también lo voy a botar Todo lo demás Bueno, sirve Porque es farmeo Por aquí templo Pero creo que Estos no tienen nada En realidad Son simples templos ¿No? Creo que sí Creo que no hay nada Pero me gustaría Que hicieran algo Con estructuras Como que Poner loot Muy parecido A lo de Valguero Lo de Ragnarok Que vaya Es una de estas estructuras Y Uh Hay loot O algo así Sería interesante Y genial A ver Vamos a dar unas cuantas vueltas Aunque creo que estoy cerca Siento que la entrada Era como En un lugar así No sé si era cerca Del agua Porque También estamos muy lejos De donde nosotros Aparcamos What the Está nadando Debajo de la tierra Ok Esto creo que es nuevo No sé si es esto Hago la prueba ¿Con qué puedo ir? Va No me traje el acuático Pruebo con el Onic Es que la verdad Es que no sé Si el Onic Cuenta como volador Creo que Sí Cuenta como volador Entonces no Si al final Resultarse en una cueva Entonces Puedo morir No estoy seguro Es que Hubiera Hubiera querido Un terrestre Que sea acuático Acuático A ver ¿Qué tan difícil Es esto? A ver Por aquí No puedo pasar Por aquí hay pirañas Ok No, no, no Oh, genial Ya me soltó Ahora sí me puedo montar Ok Me desmonto ahí Por lo que esa puede ser una entrada Quiero verla Pero no tengo un acuático Tengo uno Pero Tampoco es para Como para traerlo Aunque Ah, bueno Es que no sé si es la entrada Creo que hay muchas Y no sé si es la entrada Tampoco quisiera traer al barco hasta aquí Es un fastidio Voy a buscar otra zona Creo que había otra zona Vamos a buscar otra zona Porque hay muchos lugares La verdad Deja de volar Ahí nos dio otra ballesta ¿Es todo? Ya teníamos otra ballesta Creo que si me traje Ah, no Si nos dio otra ballesta Ok, ok Interesante Creo que puedo traer aquí Creo que puedo traer aquí el barco Pero igual voy a dar unas cuantas vueltas Y volvemos, ok Mira en este lugar No me lo puedo creer Hay maíz Esto si es nuevo Nuevísimo De patata Ya sé Que existe Porque he visto en Ragnar O sea De patata Sé que puede existir Pero jamás he visto de maíz Esto es un spot Que está lleno de maíz Ya dije Oh, que interesante esta planta Por si acaso le di Ya llevo más de 100 de maíz ¿Qué pasa? Si le doy con esto A ver No, no pasa nada Ni siquiera lo recoge Esto está genial Vamos a bastacernos de maíz Aquí A plan de bien Sin ningún tipo de cultivo Está enorme este lugar No me lo creo Ya está Ya está Ya está Nuestra misión ha sido completada Pero Eh Aún así Quiero ir al centro Espera un momento Está medio raro ¿No? Es como Aquí había algo ¿Qué pasa si saco al mono? ¿Podrá agarrar esto? Con la C Digo No hay más flor Ok, flor Click derecho Ok, agarra Con la C Ok, agarra A ver Para mí está perfecto Para mí está más que perfecto No, este es un genial spot Esto no existiría Seguramente en el En el normal ¿No? Es muy posible Es muy posible que esto no exista En el normal Sí, es muy Es más probable Que esto no exista En el En el mapa de center Normal Debe ser algo de estos De los mods que tengo Está epicísimo Esto puede agarrar lo Con la C Tampoco Ok, todo esto es agarrar a mano Es muchísimo Ya me está pesando Y ya tenemos suficiente De Zeta rara Y todo lo demás De hecho Si agarro más El este se va a pesar Pero por lo menos Ya sabemos dónde hay 158 en un momento Y 75 de Del de esto Ok Ok ¿Y ella? Ah, no, no Se lo está comiendo Ok No te lo comas Ok, aquí hay elemento Ahí hay elemento Oh, ya está pesadísimo A ver Me llevo esto Y todo lo demás No vamos a juntar Como eso Además hay estas palmeras Medio raras Pero sigo sin encontrar Como una entrada buena Aquí arriba no habrá Una entrada No sé La verdad Aquí hay un árbol Con Con este rosa Como los Sakura Ok Ahí hay una tortuga De esas malas Aquí hay una especie De entrada Aquí hay una salida No me digas Si esto es limón No, es patata Ah, pero igual Está genial Falta zanahoria Alrededor del árbol Sakura Ahora sí veo Una planta Que sea medio rara Y que Esto No, esto no Porque sabemos Que aquí Hay Mazorcas O long grass O como ustedes Quieran llamarlo A ver si justo Al paralelo Justo al lado Aquí Hay alguna Algún cultivo Medio raro Así Aquí hay patatas Y mazorcas Ahí Faltaría limón Y ya estaría Limón Y zanahoria Y ya estaría Este lugar Sería el perfecto Para vivir Y me mudaría aquí Obviamente No sería Lo mejor Por ciertos detalles Pero aquí atrás Uh, what the fuck Ah, malditos voladores Pero no Está genial Está hiper genial Miren Hay una mega estructura Aquí Hay muchos árboles Sakura Vamos a subir aquí Ok A este lado Hay algo Ahí pareciera haber Una entrada Pero no hay Estos árboles Están ahí No sé si son Árboles Que sí se puedan talar Volvemos a esta parte Y volvemos A la parte De las mazorcas Ok Puede que haya Otro lugar Otro spot Que tenga De zanahorias Y otro lugar Donde haya De limón Si es tan cerca De este lado En serio Realmente Este es uno De los mejores lugares O tal vez En lugares Donde haya Ese árbol Rosado Puede que también exista Esa es una especie De cultivos Pero no Está epiquísimo Vean No me voy a llevar Mucho La verdad Porque no veo Necesario Igual puedo tenerlo De mayor Me parece Haber una entrada Vamos a seguir buscando Aunque tal vez Ok Vean la fachada Miren Vean esa fachada Así que Aquí hay muchos lugares Geniales Que yo no había Se visto Además Cambia el entorno Con lo del mod Está totalmente Nuevo A ver si aquí hay Uff Se está calentando Demasiado mi compañero Mi muñeco Aquí hay otros Longras Vean Estos son Lo mismo Lo mismo Ah Le he dicho Que es una Que es eso Tan grande Obviamente Era un bronto Ok De esos Jacks O bueno Jacks O como lo quieras Llamar Como los Los grados Que hace aquí Hay un brachio Y otro brachio Bebé Está muy bonito Ese brachio Bebé Un poco bonito El brachio Que nivel Es 75 Aquí está peleando Con el terreno El bigón Jack Una vaquita De esas Que están Re opes Esas vaquitas Y aquí Nos vamos Por este lado Y bajamos Por el río Que supuestamente Nos podría llevar A donde Es la otra Entrada Creo que vamos A investigar La entrada Acuática Y me traigo El delfín Pienso yo Que sería Una de las Mejores opciones Porque Hasta estar buscando La entrada Que yo pienso Que puede existir No sé Cuanto Nos tardaremos He ido Por esta ruta Vean Todo esto Y Me falta Un poquito En realidad Creo que Si la voy a acabar Pero si al final Lo encontramos Simplemente va a ser Por donde yo vi Que hay agua Y que posiblemente Llega a otro tipo De cueva Cueva Entonces Solo por su lugar Será Uy Ahí hay un Barionix Barionix Y Embrobarionix Eversante Barionix Sería perfecto Porque son Rapidísimos Potentes Y Semiacuáticos Esos serían Perfectos Para mí Pero a ver Vamos a buscar Por aquí A ver si hay Alguna Otra entrada Realmente Sabe haber Una entrada Donde hay Escombros O Partes De civilización Pero ahora Quien sabe Ahí también Me apareció Una variante Distinta Del Carna Ok 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 Como Otro parecido Y esto No existía Creo que es Nuevo Y es Prácticamente Lo mismo Yo pienso Que si Es el lugar Pienso Que si Es el lugar Vamos a Volver Yo creo Con el barco Además En el barco Lo vamos a llenar De todo lo que hay Uh Vean esto Vean este Cocodrilazo De Hembra De Inosuchus 86 Y se está Peleando Contra Contra Uno de estos Cocodrilos Del Del Cairo Colánico Cocodrile Es demasiado Grande Es muy Bonito 85 Ok ¿Dónde está Mi barco? Es hacia este lado ¿Verdad? Sí, tiene que ser hacia este lado No sé si sea buena idea Ah, no Hemos retrocedido Hemos vuelto A mi su lugar Bueno, no importa No importa Vamos a investigar Ese lugar Además Que hay nuevas Criaturas aquí Posiblemente Para el siguiente episodio Me preparé Para domesticarlas Y Tal vez Inclusive Dentro de Nos quedamos Un buen rato Dentro de Ese lugar De Ese lugar Mejor dicho De ese De la entrada Esta De la entrada Adverrante Hay un Leatherwing Que está Planeando Con un Parasario Y yo No tengo Estamina Porque no Me fijé Mientras no Me vea A mí El Leatherwing Aunque El Leatherwing Sería Nuestro El Siguiente Tier De 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 Voladores ¿Cómo Pisa ¿Eh? ¿Cómo Pisa Ese? Vamos 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 Igual Estamos yendo Lento Ok ¿Qué es esto? ¿Qué tipo De peces Es este? Ok Arohuana ¿Qué? Ok No La fauna Está increíble Aquí Además Es como Un lugar Donde se puede Desrollar Mucha fauna Por el calor Playa del sur De la jungla 29 grados Vean Ahí Ya se Ya se Nota A ver Barquito ¿Dónde Estás? Ahí está Por ese lugar Y luego lo traemos Por aquí Ahora Uno de esos Si aparece uno de esos Que puede salir Del agua Inclusive Y nos puede Y es como Un mosasaurio En miniatura Yo creo que Lo evadimos Un poco Ok Aquí también Hay una entrada What the No Ok Esa es una entrada También Creo No te laguees Por fa Se está lagueando Ya que les ven De momento No hay nada Que me estés echando Ok Ahí hay otra entrada No sé si ir ahí O ir directamente allá Creo que nos quedas Más cerca De ir ahí De todas formas Nuestro objetivo Ya ha logrado Pero como les digo No sé Que tan bueno sea Entrar por ahí Vamos a investigarlo En un momento Vamos a ver Qué es lo que hay ahí Espero que Nuestro portasorio Se quede En el barco Esta vez Que a veces Salen rocas Y No sé realmente En qué momento Me choco con ellas Igual tengo que estar Viendo al Oh oh Ok Ok voy a guardarlo Ah por cierto Voy a guardar aquí Todo lo que hemos traído Esto 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 Excepto Esto Excepto esto Que nada que ver Yo lo haré Que es que me está siguiendo Lo guardamos Ya está Ahora todo Lo demás Almacenimiento Lo vamos a dejar aquí Aquí yo lo traigo Más que todo Para reparación Tenemos un buen número De todo Pero igual Por si acaso Yo lo traigo Esto La garra Y lo demás Todo eso vendría Siendo aquí Listo Y creo que Bueno Esta es una skin Así que No pasa nada Y nos vamos Ah por si acaso Voy a tener la mano Al Eh Donde está El delfín Por lo menos Tenemos uno Que es muy bueno ¿Dónde está el delfín? Delfín Delfín Este No es el delfín Volador Necesito el acuático Que es Bacilosaur Aquí está Bacilosaur Es hembra Lo pone Pero no es Bacilosaur Voy a mover el barco Vamos a explorar Esa partita Que de hecho Está muy Al ras De la entrada Que puede Que puede Sí O puede No llevarnos Ah no no Esperen Creo que no nos lleva Porque yo entré una vez Porque había un drop ahí Y era para una cueva Pero no nos lleva Así que Me acabo de recordar Porque vean Esta parte Justo en la puerta Había un drop azul Y como pueden ver Ahí está La isla De donde venimos Entonces simplemente Fui yendo a un barco A agarrar el drop azul Me metí un poquito más adentro Y resulta que no Así que vamos a entrar Nomás Que ya me acordé Vamos a entrar por este lado Vean ahí Yo pensaba que era un huevo Pero no Es un alfa Es un alfa Lo vamos a matar Soy cazador de alfas Cuando estoy con este Dime que puede saltar la ballesta Puede Puede No sé No sé qué tipo de alfa Seas Pero Yo soy más fuerte Oh shit Ok Si es fuerte 101 de daño Y se va y viene Ahí está Ahí está No soltó nada Ah espera No Ok Me dio su chibi Pero Yo tengo nivel también Pero Creo que lo comí Antes de ver El loot Creo que no había loot Voy a comer este Porque voy a sacar A mi Voy a sacar al delfín Para ver Qué es lo que hay Creo que no había loot Porque Esto ya lo teníamos Igual voy a ir Con el delfín Ay por cierto Ya he nado Como pueden ver Antes me caía Sin más No Creo que no hay nada Ok Matemos un alfa De un mod Mira eso Yo no sabía Que traía alfas El mod este Tengo otro mod Que vuelve alfa Cualquier criatura Pero yo no sabía Que Traía alfas Y sí que dio experiencia Muchísima A ver Si en la mochila Yo tengo esto Entonces en velocidad Y me pongo esto De nuevo Cosas que necesito De aquí Creo que solamente La carne Esta No es como Que tuviéramos Mucha de esa carne Y te guardo Otra vez Quetzalrex Este quetzalrex Está rotísimo Ni siquiera Es nivel máximo Fue criado Por nosotros Y no era Nivel máximo Oh Aquí tenemos Venas de aceite También Bien Interesante Me gusta este lugar Creo que hay perlas Inclusive ahí abajo Más o menos Detecto que hay perlas Pero Prosigamos Ah Espera Antes de proseguir Antes de proseguir Aquí le vamos a colocar Esto Y posiblemente Todas estas cosas Que luego le voy a quitar Total Dentro de su inventario Pesa la mitad Todo Así que no pasa nada Vámonos A donde nosotros Queremos Entrar Al centro Del planeta Las nagas No se que tan Interesantes sean Son rápidas Al parecer Parece que es un buen daño Pero no se que tan bueno Sea domesticar una naga De todas formas Hay muchas aquí Yo creo que podemos Darle una oportunidad Loco ese Ese cocodrilo gigante Que ya lo domesticamos En la serie D de La isla Que está incompleta Pero voy a tratar De completarla Porque es que El mundo es super lag Tiene un montón De estructuras Y yo aquí Estoy tratando De que toda mi estructura Sea un barco Nada más Pero ese mundo Tiene un montón De barcos Ah bueno Era ya Hay que darle retro Hay que darle retro Retro, retro, retro Retro Antes de bajar Por si acaso Voy a llevar Cosas de tameo Voy a colocarle El gancho aquí Por si acaso Y creo que Puede ser para caídas A ver Para Sí Por si acaso También fibra Ok Ahorita vamos a Vamos a ubicarnos Todo Todo lo que necesitemos Ahorita lo vamos a colocar En su lugar Y así Vamos a entrar Con tranquilidad Igual nuestro rumbo Yo creo que Para el siguiente episodio Vamos a ir A la parte del centro Por el mapa O sea Se llama The center Vamos a ir A la parte del centro Para buscar Algunos recursos Criaturas Animales Tratar De domesticarlos Y También Es que no sé O sea Quisiera que este barco O hacer un barco mejor De hecho Creo que el barco Va a ser la casa Porque vean que tiene todo A excepción de ciertas cosas Ciertas cosas Muy pequeñas Que no se pueden colocar En plataforma Pero tiene la mayoría De las cosas buenas Me llevo esto Los kibles Yo creo Esto también Creo que puedo hacer Yo aquí estoy No, no, no Lo voy a dejar ahí ¿Dónde está? Aquí otro kible Estos kibles Igual lo voy a volver En En baits Pensaba guardarlo Por si existía algo Pero no Lo voy a volver En bait Y creo que Tengo el bait A ver Tengo estos dos Nada más No tengo Veggie bait No No tengo Veggie bait Entonces me llevo estos Ahí está Y para hacer Veggie bait Por si acaso Como les digo Puede que haya un lugar Donde podamos Domesticar cosas Entonces Teniendo una base móvil Estaría perfecto De hecho Lo que yo pensé Desde el día 1 Desde el día 0 Que era una base móvil Sí o sí Porque Era mi sueño Bueno no No era mi sueño Pero igual Ah espera Espera Por si acaso Porque una vez O sea Pues con un quible De estos Hacer cualquiera De los anteriores O sea El tier es el máximo Aquí falta fibra Ok Fibra Que es lo que Nos sobra En este lado Aunque creo Que poco a poco Se está Bajando La fibra La fibra Ah no no Ya hay Ok Me llevo esto Pam 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 Y aquí De los quibles Esto colocamos Colocamos esto Y se van a hacer Puro de los básicos Puro quible bait básico Ahorita tenemos 17 de estos Debería ser más de lo otro Pero Teniendo los quibles Creo que No pasa nada Con los quibles creo que Vea Con estos quibles verdes Puede ser el anterior Entonces Si colocas estos Y por error Le das a los anteriores Pues out Te los gastaste Sin querer queriendo Igual tengo que hacerme Mi granja de quibles Pero ese es el detalle De hacerte una base móvil No puedes hacer un lugar Donde Puedes moverte Con tu granja De dinosaurios De quibles O de lo que sea Ese es el detalle Eso es algo Que no me gustaría Y cada vez Cierto lugar Tendría que colocar Un asentamiento Pero tal vez Sea worth Tal vez sea necesario Y bueno E inteligente Hacer eso Pero como les digo Quien sabe ¿Qué es lo que me falta aquí? Zanahoria Ok No tengo zanahoria Podría buscar Ahorita con el fiumio Pero Creo que no No estamos en posición De ir y Buscar Por cositas Por si es una cueva Me llevo Me llevo la antilleto menor Y Tengo un montón De lo de vera Flor raro Se está raro Que es lo de siempre Ya tengo suficiente Como para hacer otro Esto no Esto es prime ¿Ve? Va a llevar la prime En vez del pescado normal Y Creo que nada más Creo que nada más Aquí comienza nuestra Nuestra aventura ¿Por dónde era? Oh Ah Es patata Ok No está nada mal Oh No sabía que Se veía así No está nada mal Que haya patata aquí De hecho Antes de irnos Nos vamos a llenar De patata ¿Dónde era la entrada? No era aquí ¿Verdad? Aquí en la bajada Creo que era Directamente Solo creo que Había que entrar Directamente Ahí Un sarco Qué bueno Que sea muy versátil Mi tigre Uy Ahí está esa cosa Es que aquí está lleno De cocodrilos Es como el Amazonas Voy a subir por aquí Voy a volver Lo bueno que también es que Lo bueno que llueva Es también Ok ya me estoy perdiendo Lo bueno que esté lloviendo Es el hecho de que Que ese es un homoterium 110 Si se lo mata Tal vez sea bueno Ah no Tenemos que dormirlo Ok Espero que esté vivo Luego ¿Dónde está el río? Tengo que volver Ok Por aquí es el río Tengo que volver a mi barco Ah He vuelto ahí A ver Por aquí tiene que estar Es que me desviví como ir rápido No conozco este mapa Súper salto Oh por dios Hizo mucho daño De caída A él Este y el jack Ok Más Oh Listo La hicimos La hicimos La hicimos Zanahoria Patata Aquí Y flor rara O sea La hicimos Queridos compañeros Ya está Lo malo es que Saca más semilla Que Que La misma Patata O bueno Zanahoria Y yo pasé por aquí Y por ir rápido No me fijé Ok Ah está Epiquísimo Este lugar O sea De verdad Quisiera ir Tipo comerciante Yo estaba pensando Hacer eso En Escorchever Que tú vas Domesticas Digamos En los primeros días De alguna forma O sea Se me ocurrirá De cualquier forma Pero de alguna forma Se Domesticara un titano Y en el titano Empezará a hacer La casa Y mover con el titano La casa O sea Que el titano Sea la casa Y entonces Tú te mueves con el titano ¿No? Es un poquito más sencillo Que un barco Porque el barco Tiene mucho movimiento Y a veces Las cosas se quedan En el agua Y en el agua Tantos Pero en escorchever No hay agua Bueno hay Pero no hay lagos Así grandes O mares Entonces Un titano Para ir por todo Lado O sea Está epiquísimo ¿No? No me van a negar Que sería Un titano base Y aquí sería Un barco base Un base barco Bueno Algo así Voy a botar Todas las semillas Porque eso no nos sirve Como ya les dije Creo que no hay más O sea Zeta rara Y flor rara Son cosas que de momento No necesitamos Y Volvemos Volvemos por aquí Vamos a Mojar por éxito Si ya tenemos zanahoria Vamos a craftear Un poquito más De lo que Necesitábamos Uyuyuy Que llevarían Es por si acaso Lo voy a matar Es que son peligrosos ¿Eh? Oh por dios No está Levantado Por los aires Dime que este Es un huevo De varionix Nada más Carbonemis Muy bien Muy bien Eh Me llevo Esto Esto Y esto Y el limón Es lo que nos falta Porque el maíz Hemos agarrado un montón El limón Es lo que nos falta Pero por lo menos Vamos a tener un buen Un buen Del otro Por si acaso Por si existiera La opción De domesticar Alguna criatura Lo que necesitemos Porque Por si acaso No sé Aquí en el río Donde estamos Hay un montón De criaturas Que todavía No voy a domesticar Por el mismo De hecho De que El tema Y el título Del video Es irá Allá abajo Vamos, vamos Si puedes No pude Hacer sal Conservante Se basó todo el limón Y la patata también Pero aquí podemos recargar Limón, patata Y estoy seguro Que debe haber un lugar Donde haya limón Estoy más que seguro Pero Puede que me equivoque Como siempre Como puede que no Voy a poner Daño al tigre Y nos vamos Ok Yo subí por aquí Con el volador Y aquí Ok, aquí está La cubita esa Muy bien Gama 5 Ok Y aquí hay Un cocodrilo Perfecto ¿Qué nivel es? Oh 140 Ok Ok A lo mejor Sería bueno Ir con un zarco What the A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que Se quiere un zarco? Tengo todos los gibles Tengo Todos los tipos de carne Y si se quiere dormir Creo que lo podemos hacer A ver Vamos Revelate Abracaza Bueno El número de Ser Ser Arcozuku Aburrante Los dos requieren K.O. O sea Dormirlos Ok Tengo solamente No tengo un buen arco Puedo hacer de estas flechas En flechas tranquilizantes Creo que esa sería la mejor opción Sé que estamos cada rato volviendo Lo sé Pero a veces se presentan estas cosas Y tú tienes que utilizarlas a tu favor A ver Primero gama Tardismoa Ok Tardismoa 56 66 56 Por allá Y 66 Es más adentro O sea Quisiera ir a domesticarlo Pero es que no quiero buscar más Ya Espero que esto funcione también para Este mod Donde está Aquí tenemos 100 Y supuestamente este Scorpion Venom Puede reemplazar A los narcóticos Y Puedo agarrar Digamos De las flechas que tenemos aquí 51 Coloco la mitad Y coloco el Scorpion Venom Y Ok Si se puede Ahora tenemos flechas tranquilizantes Con punta de metal Debería Ser Más potente Además que tenemos un arco ascendente Así que Debería Ah ¿Saben qué? Ok Le voy a colocar todo Que se haga todo Que se vaya haciendo ahí todo Y me voy a hacer Flechas de cristal Estas flechas de cristal Que creo que con narcótico Igual podías hacer Ok No le voy a hacer todo Ahí Está 28 28 28 28 Me llevo esto Y Voy a hacer unas cuantas Y las de cristal Requieren cristal Voy a llevarme la mitad Y fibra Que no tenemos aquí Porque está en el otro lado Madera Y lo demás Ok Fibra nos está Un poquito Faltando En cuanto a lugares Quisiera tener 1000 de fibra En cada lugar Sería lo óptimo La verdad Está el cristal No voy a hacer que adentro Necesitemos alguna criatura Que de verdad Necesite dormir Y no podemos ¿Cuántos puedo hacer? 53 Ok Perfecto Me llevo el veneno De escorpión Y si necesitara El veneno de escorpión Para volverla Estas flechas Que estas flechas Son más fáciles de hacer Que estas otras Y además Estas las vamos a probar Más que todo Para ver el torpor Pero Son más fáciles de hacer Estas flechas Que las otras Y además Lo malo es que se pudre El El de El de escorpión Pero por lo menos Estamos haciendo Algunas flechas ¿Ustedes creen Que me iré a gastar todo? No creo ¿No? ¿O sí? El veneno Cuánto dura 41 minutos En mi cuerpo Que no pasa nada ¿Qué más me puedo llevar? Tengo benditas Tengo estas de sangre Por si acaso Tengo las normales O sea Las de siempre Las tranquilizantes Y tengo aquí Equipada para estas También Vamos Solo faltan unos 11 Debería subir Mi habilidad de crafteo Pensando a lo mejor Debería subir Mucha habilidad de crafteo Vamos Ah y esto se repara Con fiebre y madera Ok Ya está Ya está Dejo todo esto aquí Pam pam Y listo Eh Vamos a probar con este Ok Si con esto no se duerme No sé con qué Se dormirá O tal vez O tal vez debería ser A la inversa O sea Tenía los recursos aquí Para poder craftearlos Creo que sería lo mejor El El tratar de dormirlo De otra forma Porque si sería Muy bueno El Domesticar un zarco Que creo que ya no está ahí No me quiero meter Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Creo que no puede salir de ahí Así que Vamos a aprovechar Ese bug Uh Uh Si puede salir Si puede salir Si puede salir Esa vuelta Hace que me pueda A ver Sube 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 Muy bien Muy bien Uh 103 Ya te debes estar Durmiendo Ya deberías Ya deberías Dormirte Ok 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 Siguiente Se buggeó Cuidado Es que cuando Hace una de esas vueltas Me puede desmontar Y eso en el agua Es terrible Por eso no quería Pelear con él Ahí en el agua Parecen flechas De kriptonita ¿Cuánto de torpor Tiene un cocodrilo Promedio? Vamos Duérmete ¿No ves que Está lleno de kriptonita? Está durmiendo Ya se duerme Ya está huyendo ¿Qué? Muy bien Ninguna flecha es gratis Devuélveme por favor Las flechas por favor Muy bien Listo Es aberrante, ¿no? Es aberrante, creo Ya Lo hemos dormido afuera, no pasa nada Ahora la cosa es saber ¿Qué es lo que le ha tenido? ¡Uh! ¡Una nutria! ¡Jope! Creo que no vamos a entrar Hasta el siguiente episodio Quiero la nutria Y el zarco también Pero creo que cuando lo levante Al zarco va a querer comerse a la nutria Vamos a buscar, creo que la nutria No lo puedo domesticar y necesita su tamaño normal De siempre Lo malo es que hay Insectos, a ver No, no, no puedo Zarco, a ver Tanto el aberrante como los dos requieren regular ¿Qué dicen gente? Lo domestico con kibles Creo que me guardaría ese Eso para luego, ¿no? Pensé que regular No, simple Regular, básico ¿Dónde está el regular? Aquí está El regular tengo 7 Y no sé cuántos tomará Ay, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Esto es lo más fácil en realidad Ah, es que hay una nutria aquí Y quiero antes O sea, todavía no se lo va al torpor No pasa nada Antes de ir Y domesticar al zarco Quisiera el Quisiera la nutria A ver Que me van a atacar Todos estos Muy bien Venga, venga, venga Venga Yo sin miedo Sin miedo Sin miedo Yo sin miedo Muy bien Este es un dilo, bebé Este es un dilo Normal Puede molestar Y ya está Muy bien Ahora aquí Aquí hay Ya está Ahí hay uno Y hay que hacerlo De la manera De la manera Antigua Normal Bueno, eso también es normal Estos se tamean Agarrando Un poquitito De pescado Y dándoles de comer Ahora dependiendo Del nivel Puede que estemos Aquí en la eternidad ¿Dónde está? ¿Dónde está la nutria? Ahí yo Un pato De estos No me la creo Pero aquí tiene que estar Ahí está Ahí está ¿Por qué desaparece Cuando yo Voy así a pie? Muy bien Ahí ven Dice He de dar pescado Ahí está Ok, 15% ¿Qué niveles? 130 Ok, ok, ok No está nada mal No está nada mal Y ya puedo Al haberle dado de comer Puedo ubicarle así Así que Sugero Ah, bueno No está nada mal ¡Gracias! 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 Listo. ¿Te imaginas una nutrirographica? Sería la hostia en serio. Sería lo mejor una nutri holográfica Pero bueno, tenemos aquí una nutri Ya está, ahora tenemos al zarco Ahora, ¿aquí se puede hacer la del zarco? O en mi mano En mi mano Cemento, fibra y piel Ok, no es muy difícil Así que, ven con nosotros Cemento, fibra y piel es súper sencillo Muy bien Cemento, fibra y piel Qué rapidísimo es en el agua Y creo que aquí lo dejaré el episodio de hoy Tienen que esperar el siguiente episodio Pero yo Ya voy a continuar el siguiente episodio Porque ya estoy con ansias de ir ¿Dónde está? Aquí hay cemento, fibra y piel Sé que el delfino hubiera sido la mejor opción Pero tener un anfibio siempre es mejor Quizás, fibra y piel Que lo tenemos en la parte de aquí Igual tendría que poner puertas Pero no sé si es que Me entorpecerán cuando quiero hacer algo rápido Espero que no Pero no creo, la verdad Voy a llevar unos cuantos filetes Prime Por si las dudas Si hay más filetes Bait No, creo que son los suficientes Los que tengo Entonces Zarco Hoy es Y es más grande Que los arcos normales Bueno, espero que les haya gustado Like for it Hasta demás Y nos vemos en el siguiente episodio De Ark Adiós Adiós